Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferroal.es y os quiero mostrar estos guantes tácticos del fabricante BCB Internacional. Estos están en color coyote, en un color marrón y como podéis ver están totalmente reforzados tanto por la parte de la palma como en la parte superior, tanto aquí como están protegidos con los nudillos. En esta parte inferior llevaría un cierre por velcro para que lo podamos ajustar muchísimo mejor a la mano, como podéis ver aquí en mi mano. Está disponible en dos tallas, en la talla M y talla L. En principales características están reforzados aquí en los nudillos tácticos, tiene aquí una superficie bastante... que bueno, se puede agarrar perfectamente, aquí tenemos unas cosas para que bueno, podamos ser más... podamos agarrarlo en algún tipo de mira o algo, pues bueno, tengamos aquí mayor facilidad para tocarlo. Y están fabricados en piel de cabra, tienen un tanto por ciento en piel de cabra y otro en piel en piel vacúrum junto a kelva, que sería esta parte de aquí arriba. Bueno, son unos guantes tácticos, como he comentado, están disponibles en dos tallas, talla M y talla L, y en este color, en color coyote. Como podéis ver aquí, lo podemos cerrar aquí para ajustarnos muchísimo mejor a nuestra parte de la muñeca. Espero que la información nos haya servido ayuda. ¡Un saludo!